Bueno, yo me llamo Paco, Paco Carazo, y acabo de cumplir prácticamente hace poquito 60 años, ya he entrado en el club de los sesentañeros, esa edad a la que uno quiere llegar lo más tarde posible, y llevo desempleado, estoy en paro, ahora como dos años, dos años y medio. Estos dos años y medio, para mí están siendo como muy especiales, es decir, no me podía imaginar que el cambio de situación, la pérdida de un trabajo, de una actividad laboral que supone también un medio de vida, pues iba a suponer un vuelco y una vivencia de muchas situaciones en mi vida. Yo trabajaba desde hace ya bastante tiempo, aproximadamente unos veintitantos años, con unos lapsus de cambio de actividad en el sector social, asociativo, donde ha habido unos lapsos de tiempo que he estado trabajando lo mejor en otros proyectos puntuales, pero durante mucho tiempo he estado vinculado a un trabajo en una misma entidad social, lo que podría ser una empresa, en este caso una asociación, con una relación con un grupo humano más o menos fijo y cambiable, porque ha entrado gente nueva y ha habido cambios también durante ese tiempo. Y desarrollando una actividad que ha ido cambiando a lo largo de esos años, de esos veintitantos años, ¿no?, pero sintiéndome trabajador y responsable también de que la entidad, la actividad de la entidad tirase para adelante y con lo que conlleva también eso de no solamente preocuparme en mi puesto de trabajo, sino preocuparme también en otros puestos de trabajo, de otros compañeros o dos compañeras que trabajaban en otras áreas de la entidad. En los últimos años, en la última etapa, digamos, de mi relación laboral en la entidad, yo he estado más centrado en un proyecto concreto, en un proyecto que también para mí estaba suponiendo bastante, como diría yo, un desafío porque era realizar unas funciones para las que yo me he ido preparando porque no estaba preparado anteriormente, ¿no?, me refiero a funciones de tipo gerencial, comercial, de lo que es gestionar una pequeña empresa, ¿no? Yo dentro de la entidad, de la asociación en la que he estado trabajando durante todo este tiempo, trabajaba en otro proyecto que era una empresa de carácter social, ¿no?, una empresa llamada de inserción orientada a ofrecer unos servicios a la gente, en este caso de unos productos de carpintería, banistería, pero también formar gente que luego pasase al mercado laboral ordinario. Entonces, yo en los últimos años estaba desarrollando una función, ya digo, de tipo, desde la entidad yo era responsable de ese área de la empresa de inserción, ¿no? Y he estado muy centrado ahí, he estado muy metido, ¿no?, digamos las 24 horas del día muy metido en ese proyecto y en esa entidad. Y en los últimos años los resultados económicos, la finanza, la economía de la empresa ha ido dando resultados negativos y no éramos capaces de mantener los costes de la empresa y eso generó una dinámica de estar muy preocupados en la entidad por ver la viabilidad de los puestos de trabajo de la empresa y de los puestos de trabajo. Y mi puesto de trabajo estaba vinculado también a ese futuro del proyecto. Entonces, para mí ha sido una situación muy violenta porque lo he vivido como, digamos, como trabajador, como responsable de la empresa y como miembro también, como responsable de la entidad, ¿no? Y yo en todo momento he tenido conciencia y acceso a los números, ¿no?, a la economía de la empresa, ¿no? Y eso, bueno, es una situación, digamos, muy complicada de gestionar profesionalmente y vivencialmente, ¿no?, porque te toca desde muchos ámbitos, te toca, ¿no? Entonces, por un lado, yo era consciente de que la empresa había que tomar alguna decisión sobre la empresa y sobre mi puesto de trabajo y otros puestos de trabajo que también estaban, pero también tenía mis puntos de vista, ¿no? Tenía mis puntos de vista distintos a cómo acometer, ¿no? Y entonces, lo que he vivido, he tomado conciencia en ese momento es que estamos en una sociedad donde el trabajo está muy mezclado, sea en una asociación o en una empresa pequeña, una empresa social y tal, el tema de la economía, de las cuentas, como yo digo, la Excel, ¿no? Es decir, llega un momento en que las decisiones sobre los puestos de trabajo se toman viendo una cuenta de resultados que son números, ¿no? Y hay personas que estamos viviendo esos números y estamos viviendo también la preocupación, ¿no? El valor social de lo que estamos haciendo, aunque estés dando déficit económico, ¿no? Estás viviendo tu propia relación, digamos, profesional, ¿no? Porque también hay una parte como de frustración y de incapacidad, de decir, coño, no estamos logrando o no estoy logrando, ¿no?, que esto tire para adelante, ¿no? Hay también una situación de miedo a perder el puesto de trabajo, que se generaliza también entre el resto de los compañeros y que hay que tomar medidas y hay que recortar y hay que reducir puestos de trabajo. Entonces, tú entras dentro de esa misma situación que te afecta a ti y afecta a otros, ¿no? Y, bueno, ahí se generan dinámicas que uno no piensa que va a vivir en el puesto, en el sitio donde lleva mucho tiempo trabajando, ¿no? Y donde hemos hecho esfuerzos de distinto tipo para salvar también esas situaciones de crisis en otro momento, ¿no? Lo mejor compartiendo situaciones y valores de riesgo también personal, ¿no? Decir, oye, pues si hay que estar un tiempo en paro, estamos un tiempo en paro, ¿no? Pero vamos a ver cómo ponemos... Entonces, bueno, esa ha sido quizá la parte más dura de llegar a una pérdida, ¿no?, de un puesto de trabajo, de una actividad profesional, pero también ha sido la parte más dura vivirla mezclándose en muchos niveles de decisiones, de implicaciones, de valores, de relaciones humanas que tienes ahí en juego. La decisión, como ha sido un proceso, digamos, particular, es decir, yo no siento que haya perdido el puesto de trabajo como de una manera tan... a lo mejor en una empresa pura y dura, que no tiene unas características sociales como el ámbito en el que yo he estado trabajando durante todo este tiempo, pues te despiden y a tomar por culo, ¿no?, hablando en plata, ¿no? Es decir, sino que tú... yo he mantenido unos vínculos, ¿no? He mantenido unos vínculos no solamente ideológicos y afectivos, sino también de esfuerzo en intentar llegar a un cierre, a lo mejor, de la actividad de la empresa, pero que pudiésemos reflexionar sobre la continuidad del proyecto, ¿no? A lo mejor, siendo conscientes de que había que aplicar medidas económicas, ¿no?, que afectaban a las relaciones laborales y a los puestos de trabajo y tal. Entonces, eso se fue alargando, se fue alargando un tiempo que luego se complicó también, digamos que ahí como que ha sido como que el despido o la pérdida de la relación laboral estaba ahí, pero se alargó más por causas también de tipo, digamos, técnicas administrativas. Entonces, presentamos un ERE que no salió a su debido tiempo y eso como que fue alargando un poco la agonía, ¿no? Es decir, como el ERE no salió, tuvimos que ir al desempleo y yo pasé al desempleo, pero tuvimos también problemas, ¿no?, porque en este caso la administración nos estuvo revisando la documentación para ver si teníamos o no derecho al desempleo, entonces, claro, ahí te vas sintiendo cada vez más angustiado, ¿no?, porque yo sentía que perdía el puesto de trabajo, pero también digo, bueno, tengo un derecho que me he ganado, un derecho laboral que me he ganado como otros trabajadores y tal, que es saber que tengo por lo menos un colchón, una cobertura de dos años de prestación de desempleo. Eso tardó diez meses estando en el paro sin saber que esa prestación... Entonces, eso fue alargando la agonía y el agobio, ¿no?, la sensación de agobio de... Porque yo seguía en una actividad diaria, prácticamente yo estaba trabajando por el proyecto durante todo ese tiempo, ¿no?, a la espera también de que se resolviese la situación de desempleo, compartiendo todo eso. Entonces, es una situación jodida, ¿no?, porque como que no llegas a romper con algo y sigues teniendo, ¿no?, la dependencia, la angustia, no sé, decir... Y me fue creando bastante una situación anímica, emocional, psicológica complicada, ¿no? Es decir, yo llegué a un momento en que me sentí mal, me sentí bastante hundido y bastante roto, ¿no?, bastante roto en lo emocional, en la parte también de proyecto social, de decir, esto, como decía, esto es una mierda, es decir, al final no estamos creando nada nuevo, ¿no?, al final, digo, desde lo social, muchas veces estamos aplicando medidas tan duras como las que criticamos en las empresas ordinarias, en las empresas capitalistas, ¿no?, y al mismo tiempo, ese discurso duro que yo he sentido, ese... sé que la cosa no es tan... que no es ni blanco, que no es tan negro-blanco, ¿no?, es decir, porque la gente también está viviendo, otra gente también está viviendo esas dificultades, ¿no?, y ha habido compañeros de trabajo y compañeras de trabajo que también de alguna manera les ha afectado, ¿no?, mi situación, ¿no?, y algunos me lo han dicho de una manera y otros a lo mejor no han llegado a decírmelo, ¿no?, pero yo he sentido que sí, ¿no?, pero a mí se me acumuló también mucha... también como mucha sensación de, o sea, sensación de decir aquí, valemos en tanto, en tanto estamos, nuestra actividad está generando recursos económicos, ¿no?, y parece que si, bien, por capacidad profesional, por juventud, por una serie de circunstancias, ¿no?, por ambición, etc., te mueves en las claves, ¿no?, que el mercado está exigiendo como que vales, ¿no?, cuando eres ya una persona ya que vas llegando a una cierta edad como la mía, ¿no?, y también te has ido quedando un poco también, digamos, atrasado en el mercado de trabajo, ¿no?, y yo me he formado y me he desarrollado y he vivido en este marco de lo social no solamente desde valores profesionales y capacitación profesional, ¿no?, que también me ha tocado reciclarme en otro momento, ¿no?, sino también desde una implicación de compromiso, de entrega, de valores de justicia social, etc., que como que se van desplazando, se han desplazado, ¿eh?, y en lo social lo que impera también, lo que decía un poco, impera también, digamos, la profesionalidad, los resultados, ¿no?, el responder a tu cliente y a tu financiador que es la administración, y entonces, bueno, eso es, eso a mí también me ha supuesto un choque, es decir, yo no estoy preparado para vivir en este mundo en este mundo tan exigente de lo social, ¿no?, donde parecemos unas empresas, digamos, que nos estamos lavando la cara continuamente para que se nos acepte en el mercado y para que nos subvencionen y para defender y mantener nuestros puestos de trabajo. Entonces, estas contradicciones también las he vivido en esta fase de, he perdido mi puesto de trabajo, pero también me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas que se están produciendo, cambios que se están produciendo ahora mismo también, y que afectan también a personas que hemos estado trabajando en ese ámbito durante mucho tiempo, ¿no?, como en mi caso, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy yo ahora con relación a esa situación? Es decir, yo creo que estoy intentando remontar, o sea, estoy intentando remontar el empezar a valorarme desde lo que yo soy hoy, ¿no?, es decir, y tiene que ver también con el tema de la edad, ¿no?, la edad y la vida, la acumulación de experiencia, ¿no?, que he ido teniendo a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, digo, bueno, yo hoy tengo unas capacidades, ¿no?, tengo unos conocimientos, creo en una serie de cosas y me siento con necesidad, digamos, de seguir creer en eso, ¿no?, de seguir haciendo camino en eso, ¿no?, incluso de ser consciente de que son capacidades que tengo que me pueden servir para reencontrarme y hacer cosas encontrándome a gusto, o sea, incluso en el ámbito de lo social, ¿no?, y sentir también la libertad de no hacer las cosas por una relación económica, es decir, no hacer cosas porque hay un salario detrás, sentirme también en la libertad de decir, hacer lo que pienso, ¿eh?, y cuestionar cosas que estoy viendo en el ámbito laboral en el que está funcionando en el ámbito que no me gustan, ¿eh?, sentirme con libertad, ¿no?, de opinar y de decir, ¿no?, y de compartir también con otra gente que también está preocupada en ese ámbito, ¿no?, es decir, siento un punto de libertad, pero también he hecho como un aprendizaje y un recuperar aprendizaje profesional que he tenido durante este tiempo, ¿no?, y eso lo estoy compartiendo también con otras personas en las que he vivido también en el ámbito de lo social, con compañeros que también se han formado en el terreno de la carpintería, en el terreno de la formación, y entonces yo tengo también un aprendizaje que he hecho en el terreno de relaciones comerciales, relaciones institucionales, relaciones con clientes, ¿no?, esas habilidades, ¿no?, yo los tengo, ¿no?, y me apetece desarrollarlas y ponerlas también en común, compartirlas con otras personas, con otros compañeros en este caso, que también quieren ganarse la vida desarrollando su oficio, sus conocimientos de carpintería y respondiendo también a gente, a clientes que nos conocen, ¿no?, y eso lo estoy viviendo de una manera positiva, ¿no?, porque es verdad que nos preocupa, siempre nos preocupa la hoja de cálculo, siempre los resultados, la contabilidad, entonces te preocupa, ¿no?, pero la puedes vivir como un agobio y la puedes vivir, digamos, como un problema porque tienes que decidir sobre qué reduzco, qué área de la empresa o de la entidad de reduzco, este puesto de trabajo, este proyecto, tal, eso es una manera de enfocar y es duro y es una situación que a mí no me gusta vivirla, o la puedes vivir desde un punto de vista de decir, oye, vamos avanzando poquito a poco, ¿no?, vamos cubriendo nuestras necesidades y cada mueble que vamos haciendo, cada relación con cliente y tal, vamos aprendiendo cosas, ¿no?, y vemos también errores y vemos aciertos y vives también esa relación, digamos, como más de, más de, casi de aventura cada día, ¿no?, es decir, como una cierta, recuperar una cierta ilusión, no la monotonía de hacer un trabajo porque tienes que responder a un horario de trabajo o a un salario que tienes que cubrir cuando descubres que se puede vivir del trabajo de otra manera, donde no depende de las horas que trabajes y de cumplir con un horario, sino en qué actitud y cómo vives lo que haces, ¿eh?, y en menos horas de trabajo puedes incluso producir, ¿no?, más cuando haces las cosas a gusto que estando en una dinámica monótona de trabajo, no sé si me explico, ¿no?, entonces, es una manera también de sentirme más, bueno, sentirme más a gusto conmigo mismo, ¿no?, y sentir también que estoy aprovechando conocimientos que tengo y experiencia que tengo para compartirla con otra gente, ¿no?, y que eso también me beneficia a mí, ¿no?, es decir, pero, claro, esto, yo no he llegado a esta situación de la noche a la mañana, es decir, he tenido, es decir, me ha costado, me ha costado sacar también la vivencia, la frustración, llámano el rencor, o sea, no sé, decir, el dolor también, cierto dolor, me ha costado sacar eso, ordenarlo, compartirlo también con el entorno, es decir, con mi familia, con mi gente cercana, mi compañera, mi hija, mi hijo, los amigos más cercanos, el ámbito también asociativo en el que te mueves, el que estás viviendo un momento donde necesitas más recibir que aportar, ¿no?, y donde estás también cuestionándote si los discursos, los bla, 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 de lo que estamos haciendo son verdaderos o no son verdaderos, ¿no?, me ha costado sentirme también sensaciones, cambios en mis sensaciones, en mi sensación de agobio, de miedo, de inseguridad, he tenido que hablar con especialistas, ¿no?, con, bien a nivel psicoterapéutico, bien a nivel médico, me ha llevado un tiempo lento donde me he sentido mal, ¿no?, es decir, yo no soy este, ¿no?, como no reconocerme a mí mismo, ¿no?, es decir, este no es el Paco Carazo que tengo yo, y aceptar eso, ¿no?, porque también es una imagen, ¿no?, que uno tiene de uno mismo, ¿no?, que uno proyecta, es decir, o que los demás tienen de ti, entonces como que mostrar mi parte débil de fracaso, de inseguridad, de miedo, mostrar eso no me ha resultado fácil, ¿no?, es decir, mostrarlo, compartirlo con la gente, ¿no?, es decir, que llevas muchos años, a lo mejor moviéndote en terrenos donde estás hablando de otras personas, ¿no?, de otras personas con las que estás cercano, trabajando, en relación, ¿no?, y que están teniendo personas que están teniendo una atención desde el punto de vista médico, social, psicológico, profesional, terapéutico, no sé qué, es decir, educativo, ¿no?, que es el campo en el que yo me he movido a darme cuenta de, bueno, si es que yo necesito ayuda también de profesionales, en este caso, ¿no?, profesionales no digo solamente porque la gente tenga un título de especialista en psicoterapia, sino profesionales de gente que también, amigos, que también tienen conocimientos, amigos y amigas que tienen conocimientos y que tienen también la cercanía, ¿no?, que yo tengo confianza en ellos como para desnudarme y contar cosas que estoy viviendo que me ayudan también a resituarlas, ¿no?, la medicación también, ¿no?, es decir, yo he tenido que tomar algún tipo de medicación que en un momento me daba bastante yuyo, inseguridad, es decir, ¿cómo voy a...? Sí, yo he utilizado, claro, como mucha gente o la mayoría, el paracetamol cuando te duele esto, la espinina van a ser tal, pero, claro, tomar unos asolíticos o otro tipo de medicación que yo no había tomado nunca, ¿no?, pero que por relación familiar, por experiencia personal, las he vivido muy cercanas a las que yo quiero mucho, pues vivir esa situación en mí mismo me ha costado, pero al mismo tiempo yo reconozco, vamos, viéndolo desde cómo yo me siento hoy, cómo me sitúo, lo valoro como pasos que me han costado dar, pero que han sido pasos positivos, ¿no?, de decir, bueno, de echar mano de recursos, ¿no?, de decir, yo necesito ayuda, yo no, ¿no?, y no sé, me da más tranquilidad un poquito, ¿no?, me siento que ahora la responsabilidad, yo, espérate, vamos a ver, como que la responsabilidad ahora está en mí, es decir, me preocupan muchas cosas, me siguen preocupando muchas cosas de lo que pasa en la sociedad, ¿no?, es decir, que sea capaz de tener tiempo para mí, de estar tranquilo, de disfrutar de lo cotidiano, de lo sencillo, de cuidar las relaciones con las personas cercanas, ¿no?, es vivir eso con tranquilidad, que la responsabilidad está en mí, es decir, que la responsabilidad es sobre mi vida, ¿no?, que no es la responsabilidad de hacer cosas para que otros valoren o para que los resultados económicos y sociales del sitio donde has estado trabajando sean positivos, es decir, eso me preocupa ya indirectamente, digo, otros que vivan eso otros, ¿no?, yo hoy necesito vivir otra cosa, incluso mi relación con el trabajo, a mí me gusta trabajar, tener actividad, preocupación, pero como que necesito vivirla con libertad, es decir, si tengo que ayudar a, digo, ayudar o colaborar, ¿no?, a descargar un camión de móviles, yo sé que esa actividad, hacerla todos los días, como actividad profesional, ni es lo que me gusta ni lo que yo físicamente estoy preparado a soportar, pero me gusta hacerlo, me gusta hacerlo cuando he participado en la relación con el cliente, en trabajar con mis compañeros sobre el proyecto, el presupuesto, tal, ¿no?, en la idea y me siento participe de eso, entonces digo, también me apetece estar ahí y ese día currar con ellos y tal, ¿no?, y digo eso, lo mismo que en otro momento, estoy trabajando en plan voluntario que no me gusta, sino porque personalmente me apetece en otros proyectos sociales, porque me apetece dedicar ahí mi tiempo, mi tiempo, ¿no?, porque me apetece, porque me pone en relación con gente, con problemáticas, con experiencias, con cosas que me gustan, ¿eh?, entonces siento, ha cambiado esa percepción, ha cambiado esa percepción, de decir, mira, tengo 60 años, empecé a trabajar a los 14 años, hay una cosa que a veces mi hijo me lo dice y él se lo cree, pero a lo mejor yo no me lo creía, ¿eh?, y es decir, papá, tú ya has aportado bastante a la sociedad, ¿no?, vive a gusto, vive tu vida, haz lo que te apetezca hacer, ¿no?, y eso me parece importante, decir, eso que me dice mi hijo me parece importante, porque dices, bueno, pues es verdad, coño, tengo 60 años, no quiero angustiarme si cotizar cinco años más para pensión o no sé cuánto, ¿no?, sé que tengo lo suficiente para vivir, lo sé, creo que me sobra, ojalá todo el mundo tuviese lo que yo tengo para poder vivir, ¿eh?, entonces voy a vivir, voy a trabajar en un sentido de que las cosas, el trabajo es una actividad, es muy amplio todo ese concepto de trabajo, ¿no?, porque es de cosas muy diversas en las que entran, en mi concepción de trabajo entran cosas muy diversas, ¿no?, voy a estar con gente que me gusta y que me apetece estar, ¿no?, no voy a tener relaciones de trabajo donde a veces tienes que aguantar a gente que te está jodiendo, ¿no?, y yo lo he vivido así, o sea, en la última etapa de mi experiencia laboral he vivido relaciones laborales y de compañerismo que dices, es que aquí hay gente que me está jodiendo, pero ¿cómo?, no, no quiero trabajar con gente con la que me encuentro mal y a disgusto, ¿no?, en mi momento para elegir en la medida de lo posible el de hacer cosas y vivir cosas con gente con la que me siente a gusto, ¿no?, no quiere decir que las situaciones que vaya a vivir me vayan a gustar y alegrar, ¿no?, porque hay muchas situaciones que vivimos la gente en el entorno en el que yo me vivo que es problemático y que son jodidas, ¿no?, pero sí hacer cosas, esa percepción se ha cambiado y también el abrir un poco más la mente a, bueno, a otras cosas que también hay en este que se están viviendo, ¿no?, de la administración, de los financiadores, no sé qué decir, me siento más libre en ese sentido, ¿no?, y… sí, ahí estamos, ahí estamos buscando, estamos buscando. Gracias.